Un hombre fue localizado sin vida y con impactos de arma de fuego sobre la calle República de Venezuela de la colonia Jacinto López en Cortazar. Los hechos se registraron la madrugada de este jueves cuando a cabina de emergencia 911 reportaron la existencia de un hombre muerto sobre la calle antes mencionada, casi esquina con la calle Felipe Ángeles de la colonia Jacinto López. Al lugar del reporte se dirigieron elementos de seguridad pública, quienes corroboraron los hechos al tener a la vista un hombre tirado sobre la calle República de Venezuela, al cual a simple vista se le podían apreciar impactos de arma de fuego, mismo que vestía sudadera roja, pantalón de mezclilla y tenis blancos. Enseguida los uniformados procedieron a dar parte al Ministerio Público y al acordonamiento de la zona. Posteriormente al lugar de los hechos acudió personal adscrito a la Subprocuraduría de Justicia en la región C, quienes se encargaron de hacer el peritaje del lugar localizando ahí casquillos percutidos de arma corta, mismos que hicieron el levantamiento del cadáver para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le realizará la necropsia de ley. Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, así como la identidad del cuerpo, por lo que la unidad especializada en investigación de homicidios continuó haciendo las indagatorias correspondientes para establecer un móvil, así como la pronta identificación de él o los responsables de esta muerte, informó para VIA Noticias Rosa Duarte.